El gobierno federal no les debe nada a los gobernadores, si hacemos cuentas en algunos casos nos deben porque no han pagado impuestos y seguramente los de la alianza federalista también, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que de lo que corresponde a la federación no les entregará más recursos a los que siempre han medrado, que siempre se han aprovechado del presupuesto que es de todos. Resaltó que los mandatarios de esa agrupación decidieron consultar a los ciudadanos sobre su intención de salirse del pacto federal, pero les pidió que informen bien. Qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe. Esta es la democracia, pero sí aclarar para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden.